En nuestro Instagram nos vamos al salón de los pasos perdidos de la Cámara Baja de Diputados presidida por Sergio Massa, precisamente porque allí se le dio, se le entregó la mención de honor Juan Bautista Alberdi a Estela de Carlotto, mire. Para mí es un honor poder haber propuesto tu persona para esta mención de honor que es la más importante que entrega la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene un valor incalculable porque nosotros representamos al pueblo argentino, los diputados, y estamos haciéndolo en nombre del pueblo argentino por todo lo que es hecho por nosotros, Estela. Quiero decir que represento a todas las abuelas. Sola no podríamos haber hecho absolutamente nada de lo que se hizo. Y eso, el reconocimiento ayuda, insisto, es una caricia. Por eso yo hoy me llevo más fuerzas, me siento más joven, me siento más feliz y digo a seguir porque nuestra patria lo necesita. En este día en especial estemos todos juntos por la patria. Tenés que tener la seguridad de que cuando el Congreso argentino te elige y te distingue con este premio, lo hace convencido de que la luz más fuerte que nos permitió dejar atrás la oscuridad, te tocó representarla a vos, a tu trabajo y a tu persona. Así que gracias en nombre del Congreso y en nombre de aquellos que siendo hijos de la democracia como yo, aprendimos que si hay algo que nos tiene que unir a todos los argentinos, es nunca más la oscuridad para que siempre brillen luces como la luz de Estela Carlotto.